Dios decidió presentarse a la humanidad como Padre. Él pudo haberse presentado únicamente como el creador de los cielos y de la tierra. Él pudo haberse presentado como el Dios Todopoderoso, pero Él decide presentarse a la humanidad como Padre, porque Él anhela que las características que Él tiene se manifiesten de generación tras generación. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Se transmitan de generación a generación. Él decidió presentarse como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso que nosotros consideramos que el tema familia es clave y es crucial para que el movimiento 414 pueda realmente enraizar y enviar a los niños a la misión que Dios les encomendó. Es lo que le ocurrió a Jesucristo. Dios decide enviar al Salvador del mundo como hijo a un matrimonio, la relación de María y de José. Él decide que Jesucristo viva en medio de una mamá y un papá, aunque claro, José era el padrastro. Sin embargo, desde esa relación familiar, Jesucristo fue enraizado y luego fue enviado al propósito para el cual Dios lo había creado. Dios estableció dos instituciones en esta tierra, la iglesia y la familia. La iglesia es importante para que el movimiento 414 se siga desarrollando como lo ha estado haciendo hasta hoy. Pero la familia es crucial para que podamos establecer en las futuras generaciones el orden que Dios anhela en su corazón. Así que le animamos, queridos amigos, a que usted considere el tema de familia tan importante para que la ventana 414 se siga desarrollando en este planeta.